Desde el humanismo, reflexionemos. El lucro de la política y la política de lucro. Hemos visto con mucha indignación como Dante Delgado y el Partido Movimiento Ciudadano vuelven a las andadas. Sí, ya lo habían hecho hace muy poco de lucrar con el padrón electoral donde están los datos de todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años. Eso es gravísimo. Es una irresponsabilidad tremenda. Los cacharon, los sancionaron, 72 millones les quitaron del presupuesto que les iban a dar. Siguen peleando para que no les quiten tanto y todavía ni siquiera los terminan de sancionar. Y ya volvieron a las andadas. Lo suben a Amazon y una joya. Sale Dante con esta cara de somos las víctimas. Una cara dura que trata de justificar con un ataque de un hackeo. Por favor, ese afán de lucrar con la política, con todo lo que tienen a su alcance, no es algo exclusivo de Dante ni de Movimiento Ciudadano. Estamos viendo cómo hacia el final del periodo ordinario se les ocurre también lucrar con la persona humana. Con una iniciativa que trata de regular las técnicas de reproducción humana asistida y tratan de quitar cualquier límite a la producción de embriones. Obviamente, esto para satisfacer el interés económico de la industria inhumana que se dedica a eso. Y si eso no fuera poco, además, introducen prácticas eugenésicas. Sí, con el pretexto, así como Dante pone lo del hackeo, estos ponen el pretexto de no, es que esto no es eugenésico, es como para tratar de que no se pasen enfermedades. Están con esto de tratar de legalizar la selección por sexo que se creen embriones. Ah, ching, salió hombre, pues quítalo porque el cliente quiere mujer. Ay, ching, salió mujer, pues elimínalo, aniquílalo y creemos otro a ver hasta cuándo nos sale un varón. Eso es para satisfacer una industria que lucra con eso. Entonces vemos cómo la política se pone al servicio del lucro. Esto no se debe permitir. Tenemos que activarnos y exigirle a los políticos y a los legisladores que recuerden que la política está para el servicio de las personas y no las personas al servicio de los políticos ni de intereses económicos de ninguna industria. Sea la que se dedica a producir embriones, sea la industria de la marihuana, no hay que dejarnos. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. 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 Gracias.